Ahora nos crees que eso se llama piensa, piensa en mí Me sé ponerte a pensar en él Me sé que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él No llores por él Y eso es Recuerda que hace mucho tiempo te amo Quiero hacerte muy, muy feliz No llores por él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Quiero hacerte muy, muy feliz No sé por qué me pido Porque estoy en la felicidad La felicidad Para mí es tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él No llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él No llores por él Piensa en mí, llámame a mí, llámame a mí, llámame a mí, no le hables a él